Hola amigos de Youtube. ¿Cómo están? Espero que estén pero muy muy bien, como ya se habrán dado cuenta, hemos superado los 100 subs en el canal, de verdad muchas gracias por todo su apoyo, valen todo el diamantito del mundo, próximamente subiré un especial sobre esto, cambiando de tema, Moyan, la empresa desarrolladora de Minecraft, ya ha sacado una, nueva actualización del juego llamada. Minecraft Cabezan Cliffs 1, 17. Esta es la parte 1 en la que se agregaron cosas pequeñas, ya que en navidad tendremos la parte 2 de la actualización la cual traerá las nuevas montañas, el warden y los nuevos biomas de las cuevas, teniendo aclarado todo esto, empecemos con el video. Antes de que empiece el video, te pido que te suscribas al canal, me regales un like si te gusta lo que ves y comenta ideas para mejorar el canal, ya que estos videos son tardados de hacer, ahora si, comencemos. Hola, soy su amigo Bonnie el conejo y hoy yo narraré este guion de información sobre, Minecraft 1.17 Cabezan Cliffs, que Maxo me dio para que se los lea ya que Foxy está dormiendo, Freddy está con Golden arreglando el lugar, y chica en la cocina, bueno ya, empecemos. La esperada actualización 1, 17 de Minecraft se acerca, por lo que aquí repasamos todo lo que sabemos de ella. Fecha, plataformas, novedades y más. Minecraft es, sin lugar a dudas, uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos. Desde 2009 está escribiendo su propia historia y a día de hoy, en pleno 2021, sigue recibiendo múltiples actualizaciones de contenido de forma constante. Una de las más esperadas es la número 1, 17, que finalmente verá a la luz este mismo mes de junio para aportar un buen puñado de novedades que os dejamos detalladas a continuación. Plataformas. Estará disponible para la edición Bedrock en Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android y Windows 10, así como para la edición Java en Windows, MacOS y Linux. Todos los detalles y novedades de la actualización 1, 17 de Minecraft. La actualización que nos ocupa es la primera parte de un parche completo, ya que debido a problemas en el desarrollo se han visto obligados a dividirla para poder así dedicarle el tiempo necesario. Más allá de diversos ajustes y correcciones generales, lo verdaderamente importante es la llegada de nuevas criaturas y animales al juego. Para empezar tenemos las famosas cabras, que podéis ver en la imagen de este artículo. Podremos encontrarlas en las montañas y a pesar de su tierno aspecto deberemos ir con mucho cuidado si queremos evitar que nos envistan colina abajo. Podremos ordeñarlas para obtener leche como en el caso de las vacas, mediante el uso de un cubo, y otra de sus utilidades será la de averiguar en qué partes de la nieve podemos andar sin peligro alguno. Las cabras llegan acompañadas por los curiosos ajolotes, que desde mojan indican que podremos encontrar en el agua o recoger con cubos para transportarlos. Eso sí, cuidado con ellos, ya que son hostiles contra los jugadores y contra otros animales acuáticos. A modo de sorpresa llegan también a los océanos los calamares resplandecientes que originalmente fueron exclusivos de Minecraft Art. Su principal atractivo, más allá de su aspecto, es el hecho de que al morir suelta una bolsa de tinta brillante que podemos usar para craftear. Más allá de la fauna, podremos hallar nuevos cubos y materiales pero todavía no conocemos mucho acerca de ellos. Eso sí, el cobre está confirmado, por lo que este mineral se incluirá en la lista de los que ya tenemos disponibles para realizar diversas combinaciones útiles y impulsará al juego a un nuevo nivel de creatividad. Por otro lado, las geodas de Amatista llegan a modo de adelanto de lo que llegará posteriormente con Minecraft 1, 18 y la gran actualización del subsuelo. Los desarrolladores nos aconsejan explorar y descubrir el resto de cubos nuevos por nosotros mismos de forma natural, pero siempre podemos entrar al modo creativo para ahorrarnos este paso y pasar directamente al descubrimiento. Si descendemos a las capas más bajas de las cuevas, por ejemplo, hallaremos pizarra profunda, estalactitas y estalagmitas a modo de novedad. Tenemos también confirmados aparejos nuevos como el catalejo, se construye con dos limbotes de cobre y un fragmento de Amatista, y un pararrayos para evitar que las tormentas eléctricas causen peligrosos incendios. A esto se le suman otros ítems interesantes como las velas, se pueden tintar de diversos colores, y los carteles luminosos para aportar algo más de luz al apasionante mundo de Minecraft. Minecraft, desarrollado por Mohank para PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Nintendo Switch, Nintendo 3DS y PlayStation Vita, es una aventura de cortes sandbox en el que el usuario puede realizar construcciones en 3D en un mundo compuesto de cubos. Minecraft es un juego de colocación de bloques y aventuras. Explora mundos generados aleatoriamente y construye cosas increíbles, desde el más humilde de los hogares hasta el más espléndido castillo. Juega en el modo creativo con recursos ilimitados o profundiza en el mundo del juego en el modo supervivencia fabricando armas y armaduras para defenderte. ¡Hey! Bonnie ¿Qué estás haciendo? Estoy ayudando a Maxo con un video, porque preguntas ¿Cuál video? ¿Y qué estás leyendo? Es solo el guión del video, Freddy. Esto lo tuvieron que haber subido hace dos días, ¿que acaso no vieron cómo estaba escrito el guión? Está escrito antes de la actualización les faltó detalles, varios detalles, como de que los bolsos y las velas no llegaron a Bedrock y que la arqueología no llegaría este año, todo eso les faltó, son un par de sopencos, no saben ni en qué día viven, no pierden la cabeza porque todavía la necesitan, en especial Maxo, ya de que Bonnie no tiene remedio. Perdón Freddy jejeje xd. Callate, Bonnie no quiero escuchar tus tonterías, antes de que termine la semana harán un video sobre lo que les falto mencionar, porque si no perderemos, subs, ahora despidan el video, ya chica termino la pizza, mientras ustedes despiden el video iré a decirle a Golden y despertar a Foxy, bueno adiós. Ok Freddy, bueno amigos hasta aquí dejamos el video, ya oyeron a Freddy, antes de que termine la semana se subirá lo que faltó, bueno, adiós nos vemos, y recuerden, ustedes son los protagonistas de su propia historia y tienen el poder de cambiar su final, bueno eso es todo, los queremos mucho, bye.